Bueno chicos, antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero agradecer enormemente a Coro Sensei quien nos regaló pedazo de retweet en la publicación el día de ayer en el Twitter del video que subimos el día de ayer así que mil gracias Coro de verdad por el retweet y muchísimas gracias a todos los que dejaron su respectivo corazoncito en la publicación en Twitter si todavía no me sigues en Twitter te recomiendo que lo hagas, recuerda que estoy como arroba maomixgames en Twitter ahora si, vamos con el video muchachos Parceritos como estamos, bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans, el día de hoy es sneak peek número 3 de la nueva actualización de noviembre es que de noviembre, de diciembre de Clash of Clans y hoy venimos con nueva super tropa recuerden que todo el material que van a ver a continuación es grabado directamente desde la developer build y este contenido es compartido por el equipo de desarrollo de Supercell muchísimas gracias de verdad por confiar en mi trabajo el día de hoy pues vamos a hablar acerca de la nueva super tropa la voy a presentar, la cual van a poder ver en este momento en pantalla muchachones y bueno recuerden que el día de ayer les había preguntado que que obteníamos cuando mezclamos dos elementos y este es el resultado el día de hoy tenemos el super mago chicos y chicas la nueva super tropa que será, la podremos entrenar a partir de la próxima actualización algunos me preguntan en comentarios que cuando viene la actualización que si ya tengo fecha y bueno y todo lo demás bueno tengo no, tenemos fecha activa todavía no nos han dado esa fecha así que bueno chicos pendientes que igual todavía viene bastante información más sneak peeks recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse nada del contenido también síganme en Facebook, en Twitter y en Instagram me encuentren como Maomix Games ahí también estoy posteando cosillas por si no lo ven en Youtube lo ven por allá así que ojito, muchísimas gracias papus bueno vamos a hablar acerca de la parte estadística vamos a ver su habilidad especial y todo lo demás así que procedemos a ver todo lo que son estadísticas del super mago bueno el coste del potenciamiento como tal para aquellos que estuvieron pendientes a un sneak peek que subimos hace más o menos 3 semanas que recuerden podemos entrenar dos super tropas a la vez a partir de la siguiente actualización que viene va a quedar de 25 mil de elixir oscuro objetivo de la tropa va a ser cualquiera el tipo de daño es único objetivos terrestres y aéreos va a ocupar 10 espacios de vivienda y tiene una velocidad de 20 la podremos entrenar en el nivel 9 y en el nivel 10 al super mago en el nivel 9 va a tener un DPS de 220 recuerden que DPS es daño por segundo la vida es de 450, el coste de entrenamiento es de 10.500 de elixir y el tiempo de entrenamiento es de 1 minuto con 15 segundos en el caso de la tropa al nivel 10 tiene un daño por segundo o DPS de 240 una vida de 500 y el coste de entrenamiento es de 11.500 el tiempo de entrenamiento es exactamente igual al anterior pasemos a hablar de su habilidad especial y es la magia en cadena el ataque de magia en cadena del super mago rebotará hasta 10 veces en diferentes objetivos siempre que los mismos estén dentro del alcance del objetivo original eso quiere decir que deben tener cierta distancia entre el primer objetivo el cual golpea el super mago igual en pantalla vamos a estar viendo algo de como se comporta la habilidad especial y vamos a notar cuando hay cierta distancia que la magia en cadena pues definitivamente deja de trabajar pero cuando está la suficiente distancia entre objetivos pues hace bastante daño y eso nos va a servir mucho para ciertos diseños donde hayan defensas sobrepuestas o que se solapen una con otra miren que cada vez a medida de que supercell comienza a introducir más tropas nuevas defensas nuevas máquinas de asedio pues las distribuciones de la aldea comienzan a cambiar mucho porque en un momento si nosotros diseñamos algo que esté demasiado compacto pues con una tropa como esta quedaría bastante no bastante sencillo pero si un poco más sencillo se puede decir en limpiar zonas zonas bastante grandes con solamente 10 espacios de vivienda eso por el lado de el super mago bueno mis parceros y hablando un poco de la parte estética de como se ve el super mago a mi en lo particular el diseño de la super tropa me gustó bastante la idea sobre el papel está bastante chula ahí está como una mezcla entre fuego y rayo hagan de cuenta como la habilidad elemental del dragón eléctrico fusionado con la habilidad elemental del mago no está mal la tropa quiero probarla en la próxima ya cuando tengamos la actualización disponible ver qué tipos de ejército qué tipos de mezcla se pueden realizar con esta tropa con la nueva máquina de asedio bueno hasta ahora lo que pinta de la actualización de verdad o sea hechizo de invisibilidad tener dos super tropas al mismo tiempo entrenarlas cada tres días el super mago y la nueva máquina de asedio creo que ya lo había dicho al inicio no sé invisibilidad dos super tropas máquina de asedio super mago o sea tenemos cambios radicales me atrevo a decir radicales dentro del meta de clash of clansh chicos o sea hay que esperar igual les tengo la pregunta del millón así como ayer me gustaría leerlo en la caja de los comentarios y dice lo siguiente cada super héroe tiene un nemesis si o no que podría contrarrestar el poder piro eléctrico vale del super mago está empezando a soplar un viento helado averígualo mañana en el siguiente sneak peek así que bueno chicos ahí queda sobre la mesa muchachones espero todos sus comentarios que les ha parecido la actualización hasta el momento regálenme ese pedazote de like si les gusta el video y recuerden suscríbanse al canal activen la campanita para no perderse absolutamente nada del contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!